El secretario de Seguridad Pública, Ismael Camberos, informó que durante la última semana en los operativos de seguridad realizados en la entidad se logró la detención de 17 personas por delitos del fuero común. Entre las acciones desarrolladas a lo largo de la semana, que comprende del 9 al 16 de abril, está la detención por parte de la Policía Estatal de 17 personas por su presunta vinculación con delitos del fuero común, 9 por vehículo con reporte de robo, 4 por marcomenudeo, 3 por portación de arma de fuego y 1 por orden de aprehensión. El secretario de Seguridad Pública enfatizó que también lograron asegurar 15 automóviles con reporte de robo. Además fueron asegurados 15 vehículos con reporte de robo, 5 con automóviles tipo sedán, 6 motocicletas, una vagoneta, 3 unidades tipo pick-up y 2 vehículos relacionados con otros ilícitos. En este mismo periodo se aseguraron 2 armas de fuego cortas calibre 9 milímetros y 2 cargadores de este mismo calibre. Fueron decomisados 15 cartuchos útiles, 3 corresponden al calibre 2.23 y 12 al calibre 9 milímetros. En el transcurso de esta misma semana se aseguraron 50 dosis de droga correspondiente a 22 gramos de cristal y 28 dosis de marihuana. Con imágenes de Juan Carlos Díaz para Canal 15, Alfredo Jiménez.